Queremos mandarle un cariño a todas las personas que nos siguen y que están luchando todos los días contra algún diagnóstico oncológico. Puntualmente quiero darle un cariño muy especial a Anaide Cárdenas, como saben es una artista completísima que yo admiro mucho, canta, baila, actúa, es bella, es inteligente y está haciendo pública su lucha contra el cáncer de mama. Es silencioso, no quisiéramos que nunca nos visite y hemos escuchado en reiteradas oportunidades que el estado de ánimo y el amor es la mejor de las medicinas. Lo va a corroborar el cirujano oncólogo que nos acompaña. A continuación el señor Milko Garces. Hola, buenos días. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Probablemente uno de los temas que nos ocupan en esta época de verano es el cáncer a la piel. Y somos muy dejados, esa es la palabra, porque digamos que la cultura del uso de bloqueador solar lo hemos adquirido recientemente. ¿Cuál es la incidencia del cáncer de este tipo en nuestro país? En el Perú no tenemos muy buena estadística. Lo que se sabe es que en los últimos 10 años el número de casos se ha multiplicado por 20. Esto se debe de varias razones. Una de las cuales es los cambios de hábitos que estamos teniendo. Hoy en día hay más gente que hace deporte, al aire libre, que está más expuesta, usa diferentes tipos de ropa. Y además tenemos menos protección por la capa de ozono. Entonces sí es importante que tengamos eso en cuenta. Todos somos posibles candidatos a tener cáncer de piel. Gracias a Dios en nuestro país estamos llenos de gente como una raza mestiza y no tenemos un riesgo tan alto como la gente de raza blanca, como en Australia, que estamos en la misma latitud. Los australianos tienen la mayor incidencia de cáncer de piel a nivel mundial. Y ellos hacen mucho despistaje de cáncer de piel, cosa que no hacemos nosotros acá. Pero sí es importante saber que sobre todo la gente de la sierra tiene mayor exposición porque está más cerca al sol. Los índices de radiación solar que tenemos en nuestro país son altísimos. Nosotros podemos llegar en verano hasta 18 en este índice. En Japón llegan a 4. Entonces por eso tenemos una incidencia mucho mayor de cáncer de piel cada vez. ¿Y podemos hablar de hombres, mujeres, edades? Sí, mientras mayor la persona mayor el riesgo. Esto tiene mucho que ver con la generación. La generación de 50 años o 55 años para arriba es una generación que nunca se cuidó porque no había la cultura. Hoy en día cuando nosotros hablamos de los niños de 10 años ya es gente que tiene en la cabeza la cultura de cuidarse y de usar bloqueador. Entonces los hombres definitivamente más expuestos al sol que las mujeres. Tenemos diferentes tipos de profesiones, policías, taxistas, gente que está trabajando al aire libre durante el día, que es la gente que tiene mayor exposición al sol definitivamente. ¿Con qué frecuencia deberíamos hacernos un despistaje puntualmente oncológico referido a la piel? Ok. Mucho depende del riesgo de cada persona. Tenemos diferentes personas con diferentes tipos de piel y diferentes tipos de riesgo. La gente que tiene mayor riesgo es aquella persona que tiene más de 50 lunares en el cuerpo. Y 50 puede parecer un número muy alto pero en verdad no lo es porque es en todo el cuerpo. Esas pequitas, esas manchas que pueden haber. O sea, las pieles propensas a las pecas, a los lunares, son fáciles de identificar porque uno se ve en un espejo y reconoce lunares. Esos son los pacientes que tienen que ir con mayor frecuencia al oncólogo a hacerse el despistaje. Exactamente. Hay la gente de raza blanca, la gente que tiene muchas pecas o lunares, la gente que tiene ojos claros y pelo claro. Esa es la gente que tiene que tener mayor cuidado con la piel. Ahora hay diferentes síntomas, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, que alguien tenga una herida en la piel y que no cicatrice. No recuerdas cómo te hiciste la herida pero la tienes ahí dos semanas y no cicatrizó. Tienes que ir al médico porque no todos los cánceres de piel son pigmentados. Es decir, no todos los cánceres de piel son de color negro o color marrón. También algunos tipos de cáncer de piel que son los más comunes se inician como una herida. Entonces hay diferentes formas de hacer un despistaje de cáncer de piel. Antiguamente ibas al médico, el médico te miraba, después podía usar una lupa, pero ahora hay diferentes tipos de tecnología. Por ejemplo, nosotros trabajamos con una máquina que te hace un mapeo fotográfico de todo el cuerpo. Te mapea, te toma fotos por delante, por atrás, por el costado y automáticamente tiene una computadora la cual compara los lunares que tienes hoy con los lunares que tenías hace un año. Sobrepone la foto y te dice, este lunar ha cambiado o este lunar no existía antes, este lunar lo tenemos que ver más profundamente. Y hoy en día también tenemos lo que se llama la dermatoscopía digital. Es decir, tomamos una foto directamente lunar con un zoom muy amplio, con unas luces y unos filtros especiales y podemos detectar si es que hay vascularidad, como la red de pigmento que puede haber en ese lunar que nos hace pensar que este lunar puede tener más riesgo de ser cáncer. El lunar que muta ya despierta sospecha, el lunar que cambia es identificado por estas metodologías científicas. ¿Y siempre está el lunar ubicado en las zonas donde estamos expuestos al sol, en la cara, en los brazos, en las piernas o no necesariamente? En otros países, en países de raza blanca, el cáncer de piel está más asociado a zonas donde hay sol, donde estás expuesto al sol. En nuestro país, por ejemplo, el melanoma maligno, que es el cáncer de piel más agresivo, es más común en la planta de los pies, en la palma de las manos y debajo de las uñas. Que no tienen exposición solar, impresionante, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, nos vamos a la selva y vemos mucha gente que camina sin zapatos. Entonces, esa gente que ha tenido mucho trauma, de pronto hace 15 años tuvo una espinita, se le metió, se le apretó, siguió molestándole y finalmente eso termina siendo un cáncer. Ahora, ¿el tratamiento es agresivo? El tratamiento del cáncer de piel depende mucho del tipo de cáncer de piel. No es lo mismo, hay básicamente tres tipos de cáncer de piel. El más común de todos es el carcinoma vasocelular, que es el menos agresivo. Luego viene el carcinoma epidermoide, que es un poco más agresivo, menos común. Y el más malo de todos es el melanoma maligno. El melanoma maligno es el cáncer que hace metástasis, va al cerebro, va al hígado, va a los huesos, va a otras partes, va a los ganglios. A diferencia de los primeros dos que generalmente no son tan agresivos. Entonces, el tratamiento va de acuerdo al tipo de cáncer. Vamos a regresar para descubrir cuánto influye nuestra alimentación. Si hay realmente alimentos que tienen potentes anticancerígenos. Hay tanta literatura, tanta información en el ciberespacio y tanta cultura popular. ¿Qué tenemos a la persona indicada para que nos diga si determinados alimentos nos vuelven de alguna manera inmunes o menos propensos al cáncer? Regresamos con la respuesta de esta pregunta, doctor Garcés. Gracias. Gracias. Ver el sol caer. ¿Cómo dice? Vamos para la playa. Vamos grande en agua. Lleva la mata. Cuando calienta el sol. Aquí en la playa. Siento tu cuerpo vibrar. Ya hemos conversado con el doctor Milko Garcés, que es cirujano oncólogo, sobre la detección temprana de cáncer a la piel. Ahora que estamos exponiendo más nuestro cuerpo al sol. Pero, ¿qué podemos hacer antes para prevenir la alimentación, una buena alimentación? ¿Tiene algo que ver? Bueno, ningún médico te va a decir jamás que no te alimentes adecuadamente. Empezamos por ahí. Pero no se ha demostrado científicamente que algún tipo de alimentación te prevenga el cáncer de la piel. Lo que te previene el cáncer de la piel es no estar expuesto al sol. Así de simple. Así de simple. Hay gente y hay familias enteras que tienen cierta predisposición genética a hacer diferentes tipos de cáncer. Dentro de ellos está el cáncer de la piel. ¿Qué pasa si yo soy una persona de 60 años, digamos, y durante toda mi vida me he expuesto al sol? Me encanta el sol, me encanta estar bronceada, pero a los 60 años ya tomé conciencia de que esto me puede hacer daño y decido no exponerme más. ¿El daño ya está causado? ¿Puedo revertir todo el daño? No se puede revertir el daño, pero puedes evitar tener más daño en un futuro, definitivamente. O sea, yo veo mucha gente que de pronto, 40, 50, 60 años, tuvieron un cáncer de piel y quieren cambiar completamente su estilo de vida. Eso es bueno, pero no significa que su riesgo de desarrollar otro cáncer disminuye. Nos actualiza el doctor Milko Garcés sobre la metodología para diagnosticar esos lunares que parecen cancerígenos. Hay una máquina puntualmente a la que tú te sometes, no se explicaba, y te hace fotos, ¿no? Y esas fotos ya vienen con una información. ¿Cuánto dura esta prueba y las personas interesadas en acceder a ese tratamiento? ¿Hay en Lima muchas máquinas? Yo soy el único cirujano oncólogo que tiene esta máquina. O sea, hay una en Lima capital. Por ahora, es que la tecnología cuesta muchísimo y no todos podemos arriesgarnos a apostar por algo así, ¿no? Entonces, pero sí es algo muy bueno porque, por ejemplo, en Estados Unidos, el promedio de biopsias que se hacen para diagnosticar un cáncer de piel son 12. ¿Ya? Porque hay muchos lunares sospechosos, pero con este tipo de máquinas, tú en promedio, por cada tres biopsias que terminas haciendo, una termina siendo cáncer. Entonces, con este tipo de estudios tú puedes evitar un montón de biopsias en vano, sobre todo cuando es en la zona de la cabeza, de la cara, ¿no? En donde tú no quieres hacer mayor daño y poder tener un diagnóstico más acertado. Ahora, en el mercado hay una demanda amplia de bloqueadores, desde los más baratos hasta los más caros. ¿Hay alguna diferencia? Sí, bueno, como en todo, ¿no? Básicamente, los bloqueadores desde hace muchos años están regidos por ciertas normas. La FDA, por ejemplo, ha aceptado que solamente los bloqueadores pueden tener 15 componentes que se pueden utilizar. La receta puede variar de una marca a otra. Ahora, estos bloqueadores tienen diferentes protectores. Entonces, tú en un bloqueador no le puedes poner diferentes pantallas, más de tres, porque si no te sale muy caro. Y al final no puedes utilizar, las pantallas van de acuerdo al tipo de luz ultravioleta a la cual tú estás expuesto. Entonces, las recetas van cambiando de acuerdo a la marca. Voy a replantear la pregunta, ¿qué es mejor comprarme? ¿Uno cosmético en el supermercado o uno dermatológico en una farmacia? Uno intermedio, no tiene que ser ni el más caro ni el más barato. ¿Y qué pasa con estos que han diseñado para los deportistas que les evita el ardor en el ojo? Porque los que son maratonistas o hacen disciplinas de alto rendimiento al sol, se ponen un bloqueador convencional y no pueden con su rutina porque les arde el ojo, ¿no? Y lo mismo en los bebitos. Hay bloqueadores para bebitos recién nacidos porque, como comprenderán, es una piel distinta. Los bloqueadores que son utilizados para los niños en general son hipoalergénicos. Es excelente que los padres quieran usar bloqueadores en sus hijos, pero más importante que un bloqueador es taparlos, usar una buena ropa. Tú me hablas de maratonistas. Por ejemplo, hace poco tiempo estuve en México en un congreso y uno de los temas principales fueron los bloqueadores. Y el gurú de los bloqueadores allá explicó que él hace bicicleta de montaña. Y dice, cuando yo salgo a montar bicicleta de montaña, puedo demorarme seis horas. No hay ningún bloqueador que me dure seis horas. Me compré este polo en una tienda de departamento que me costó un equivalente a 30 soles. Y ese es el mejor bloqueador que tengo. Digamos que un buen sombrero y una buena tela también son buenos bloqueadores. Exactamente. Eso es mejor bloqueador que cualquier otra cosa porque es un bloqueador que no te lo tienes que estar echando y echando y echando cada dos horas. Son amigos de Monsefú, Cutervo, Catacaos que hacen tan lindos sombreros. Mira, sí. Tomen nota. Un buen sombrero es el mejor bloqueador. Ahora, como todo se vuelve más sofisticado, ahora resulta también que hay polos con protección UV. ¿Eso es cierto? Funcionan. En muchas partes del mundo venden licras para la playa con protección UV que los usan desde los niños, ¿no? Hasta la gente mayor. No olviden también un buen sombrero. Los hombres tenemos mucho cáncer en el pavillón auricular. Las mujeres no tanto porque están cubiertas. Pero, sin embargo, hay gente que corre maratones. Tengo pacientes que tienen más de un melanoma en la raya del pelo. En las entradas, de repente. Ya recibió la exposición solar ahí, claro. Siempre el peinado en el mismo sitio, la raya, ahí siempre le cae el sol. O sea que, digamos, que nos tenemos que cuidar el cuero cabelludo, tengamos o no tengamos cabello. Exactamente. Si es que tú tienes una raya y siempre te peinas de la misma manera y estás expuesta al sol, esa zona siempre va a estar expuesta al sol. Hay que cuidarnos. Entonces, como bien dice el doctor, no solamente el bloqueador, sino también mejor cubrirnos todo el cuerpo. Y cuando vayamos a la playa, por favor, no nos achicharremos. Uso de sombrilla, uso de, no sé, polos de manga larga, sobre todo para los niños, ¿no? Exactamente. Y sobre todo el horario, ¿no? Podemos acoplarnos o cambiar ciertos horarios. Entre 11 de la mañana y 3 de la tarde son las horas en donde la luz ultravioleta es mucho mayor y debemos tener mucho cuidado. También hay que tener mucho cuidado con esto. Hay días que son días que no aparecen muy soleados y que hay una resolana. Pero eso también quema. Entonces, la gente no siente que se está quemando y se está achicharrando. Muchísimas gracias al doctor Milko Garcés, cirujano oncólogo. Nos ha dado muy buena información sobre cómo cuidarnos la piel en este verano y en ciudades donde hay una alta incidencia de rayos ultravioleta. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir con temas médicos, pero desde...